Mi nombre es Juan Manuel Rincón Pico, mi profesión es, soy abogado de la Universidad Jadriana en Colombia y administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Llevo 26 años como profesional y los últimos 22 dedicados a los temas de talento humano. Actualmente me desempeño como vicepresidente para el desarrollo del colaborador en Banca Mía, que es una entidad del Grupo de la Fundación de Micropinanzas BBVA. Hace muchos años hice radio en una emisora de servicio jurídico a la comunidad y disfruté mucho haciendo radio, programas al aire y bueno, para atender las necesidades de la comunidad. Y otra cosa pues que soy aficionado al Quijote y el Quijote tiene mucho que decirnos y a las personas de talento humano, sí que más. Esa obra sigue siendo inmortal y nos habla de las relaciones y de la vida misma. Es una oportunidad, la oportunidad para repensar el modelo de talento humano, centrado particularmente en el colaborador, usando las tecnologías. Entonces es la oportunidad para estar más cerca del colaborador, para llevarle la propuesta de valor donde quiera que esté, en las geografías en las que se encuentre, para estar en contacto casi instantáneo con él, para fomentar la participación del colaborador en las organizaciones, para que el colaborador pueda vivir la experiencia de la propuesta de valor que tienen las organizaciones para él. Contribuir a vivir una nueva experiencia en las organizaciones y no solamente de cara a los clientes, sino de cara a los colaboradores, usando la tecnología. Fíjate que ahí no me estoy refiriendo de primera mano a la tecnología, me estoy refiriendo de primera mano a la gente. Gente que vive nuevas experiencias a partir de lo que las tecnologías, las modernas tecnologías nos brindan. Uno, líderes absolutamente visionarios, con estrategias y muy comprometidos en el mundo digital. O sea, que sirvan, no solamente que diseñen sus estrategias, sino que sean modelos, sean impulsores. Dos, la cultura organizacional. Trabajar los nuevos valores que la transformación digital nos lleva a pensar en las organizaciones, particularmente en escenarios colaborativos, interdisciplinarios, ágiles. Tres, tener talentos con competencias digitales. O sea, que no solamente no es que no le tengan temor a las nuevas tecnologías, sino que sean creativos, que las usen, que sean innovadores. Y finalmente, el tema de infraestructura. O sea, tener no solamente procesos, sino hasta la misma estructura física de las organizaciones debe responder a esos nuevos esquemas. Hace algún tiempo salió un libro del maestro del coaching ontológico, que es Rafael Echeverría, y hablaba de la empresa emergente. Yo diría que la empresa emergente ya no es emergente, ya emergió. Esto es, ya es una realidad. Ya nos tomó por completo. El que hoy las organizaciones ya no pueden vivir en escenarios jerarquizados, ya no pueden vivir en escenarios donde no se comente el diálogo, donde no se comente la respuesta y la coordinación de la acción entre los colaboradores de una manera mucho más rápida. Entonces, la transformación que nos ha llegado, aunque señala que esta formación digital, yo invitaría a no pensar que simplemente es un tema de adquirir nuevas tecnologías, sino de una nueva forma de relacionarnos como seres humanos. Gracias por ver el video.